Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran, y en esta lucha contra el terrorismo, solo terminar esta lucha cuando se dé una de dos condiciones, o cuando hayamos derrotado el terrorismo, o cuando el creador ponga fin a mi existencia. Colombia se había convertido en un país próspero, destino de inversiones, se podía transitar por el territorio colombiano, gracias al glorioso Ejército Nacional y su comandante en jefe, Álvaro Uribe Vélez. Nosotros trabajamos un objetivo principal, que es la confianza en Colombia. Este gobierno ha enfrentado toda crisis, le ha dado la cara y le ha buscado soluciones. En Colombia secuestraban 3.000 personas aproximadamente por año. El presidente Uribe logró reducir esta cifra a 123 secuestros. El presidente Uribe nos entregó un país en el que todos los alcaldes gobernaban desde sus cabeceras municipales. Antes de su llegada, cerca de 350 mandatarios locales no podían hacerlo, pues se sentían amenazados por la presencia de grupos terroristas en sus municipios. Los ciudadanos salieron de las ciudades y parecía la liberación de un secuestro colectivo. Con la seguridad llegó la inversión y con el dinero llegó la equidad. Durante el gobierno de Uribe Vélez, la cobertura en salud pasó de 25 millones de ciudadanos a 43 millones 500 mil personas. Los ingresos del turismo crecieron en un 115% de 2002 a 2010. Los opositores del presidente Uribe lo señalan de no proteger a algunos actores sociales como los sindicalistas y periodistas. Sin embargo, durante su gobierno se redujo en un 90% la muerte de los mismos. Un país con corazón grande. Ese fue el postulado del gobierno Uribe. Ese corazón grande que logró la reducción del desempleo en Colombia en 5,8 puntos y la tasa de inflación en 4,9. Siempre a lo largo de su carrera ha demostrado total oposición al narcotráfico y al terrorismo, demostrándolo así en su gobierno. Redujen 42 mil las hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia, pasando así de 102 mil hectáreas sembradas de coca a 60 mil. La operación hack en la que se logró la liberación de un grupo importante de secuestrados sin disparar una sola bala. Un operativo respetable desde todos los puntos de vista. Una epopeya militar y un homenaje a los derechos humanos. La operación Fénix en la que fue dado de baja alias Raúl Reyes. La operación Camaleón, la cual logró la libertad de oficiales del ejército y la policía, que llevaban 12 años en cautiverio. Extradiciones de narcoterroristas y desmonte de grupos al margen de la ley hicieron parte de los muchos triunfos obtenidos por el presidente Uribe, al mando de las fuerzas militares. Soldados y policías de mi patria, el éxito es de ustedes, de su sacrificio, de su determinación, de su coraje. Esta lucha es por la felicidad de los niños, de las jóvenes generaciones de colombianos y de quienes habrán de venir en el suelo de la patria.